Y por no acogerse a las campañas de descuento de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Cúcuta, la Administración Municipal decidió embargar a los deudores. Nuestro compañero Jorge Colmenares nos tiene la ampliación de esta importante información allí en Norte de Santander. Jorge, muy buenas tardes. Cuéntenos de cuántos embargos estamos hablando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La cifra de cuentas embargadas más actualizada es de 6.000 cuentas bancarias de deudores morosos en el pago del impuesto predial ordenado por la Secretaría de Hacienda en las últimas horas. Pretende ellos recuperar al menos 50.000 millones de pesos en los próximos cuatro meses, ya que la deuda total supera los 300.000 millones de pesos. Al municipio de Cúcuta le debe todo el mundo. Hay entidades del nivel nacional, departamental, municipal, empresas comerciales e industriales del Estado. Una serie de asociaciones, de fundaciones llegaron hace muchos años, más de 60, 70 años a la ciudadela de Juan Atalaya. Se hicieron dueños de unas grandes extensiones de tierra que no han legalizado. Le están debiendo al municipio casi 35.000 millones de pesos. Ha notado el funcionario que tras el análisis de los datos de los morosos, pues se ha identificado como muchos que están o son propietarios de inmuebles en el centro de la ciudad, que por años devengan y usufructuan con esos inmuebles, pero nunca cumplen con su labor fiscal o tributaria de pagar el predial. Precisamente por eso se han tomado las recientes decisiones. Volvemos a estudio, que tengan una feliz tarde. Feliz tarde para usted también, Jorge. Muchas gracias por toda la información. ¡Gracias!